El último estudio realizado por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concorte B arroja que en nuestro país en los últimos años los medios de comunicación televisivos no vendrían respetando el horario familiar que va de 6 de la mañana a 10 de la noche debido a que tanto en los noticieros como en sus diferentes programas se observa demasiada violencia y actos obscenos. Pero lo que pasa es que hay permanentemente una violación al horario familiar. Hace 10 años pactamos los peruanos un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche donde está prohibida la violencia, la obscenidad, los contenidos no adecuados para niños y los peruanos no sabemos que tenemos un derecho de queja. Si estamos viendo violencia en un horario familiar de 6 de la mañana a 10 de la noche podríamos quejarnos al propio medio. Según explicó la representante de Concorte B, Miriam Larco, esto no sería lo más lamentable debido a que los niños de entre 7 y 12 años de edad respondieron a la interrogante qué les gusta hacer en sus ratos libres respondiendo ver televisión y que sus programas favoritos son aquellos donde se realizan concursos y los de entretenimiento. Más importante que realiza el niño está ver televisión y después ir al colegio a hacer las tareas y después navegar en internet y en cuarto y quinto lugar está jugar. O sea, los niños peruanos hoy en día ya no juegan, ya no están con sus amigos y cuando todos sabemos que este tema del juego es súper importante para desarrollarte a ti como sujeto, la empatía, el manejo de la frustración, a los niños se quedan viendo televisión. ¿Ya tienen un resultado que consumen? Sí, los programas que más ven nuestros niños son los programas concursos. Esto es guerra, es el programa que arrasa acá, además Chiclayo llama la atención, superó el 69%, seguido por Al Fondo y Sitio, la paisana Jacinta también está en la lista, una novela también está. En estos lamentables resultados juegan un papel importante los padres de familia y los docentes, siendo estos últimos quienes deberían de inculcarles un pensamiento crítico para que el menor sepa qué tipo de actividades son las que los ayudarán a poder desarrollar su coeficiente intelectual. El Estado no puede estar en calidad de policía en cada casa. Somos los padres de familia, los educadores en los colegios, los que deberíamos estar haciéndolos ver a los chicos y desarrollar el pensamiento crítico sobre lo que están viendo. O sea, ¿por qué tantos años la paisana Jacinta cuando ha sido un personaje que se ha burlado de nuestra raza, de nuestra cultura? Y nadie ha hecho nada. Entonces, si este programa no está en apagar el televisor o prohibir verlo, está en verlo y desmenuzar el contenido del personaje para que el niño entienda que ese personaje atenta contra la cultura peruana. La representante de Concord TV brindó estas declaraciones luego de participar en el evento público radio y televisión para niños y adolescentes organizado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Cipan.